si él va yo te bendiga como tú estás yo estoy bien gracias a dios mire pero ya te estamos echando de menos los hermanos pero déjame explicarte entender y comprender que yo soy el hombre para casa oíste yo soy responsable yo quisiera saber si es que tú le contaste algo a tu madre de nosotros ella allí se paró y malumbia se disparaste y y y y y y y y y Música Sin ti yo no soy nadie, sin ti yo no soy nadie Sin ti yo no soy nadie, no 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 Sin ti, yo no soy nadie Sin ti, yo no soy nadie Sin ti, yo no soy nadie No, no, no Te voy a buscar Antes que salga el sol Nunca imaginé que este camino es tan bueno Para mí es lo mejor El mundo no me llena ¡Sielva! Venga acá, mi amor Dios te bendiga, pero ¿cómo tú estás? Yo estoy bien, ciego, gracias a Dios, mire Oye, pero tú tienes 15 días que no vas a la iglesia Espérate, que allá te estamos echando de menos Los hermanos, que es lo que pasa Pero déjame explicarte, escúchame No, 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 por favor, mire Escúchame a mí, pero escúchame Pero no la puedo escuchar ahora ¿Usted quiere que yo me encuentre problemas? Ahí está, ahí en la habitación Sí, hablamos después, mi amor, por favor La estamos echando de menos, porque usted no ha vuelto más Que lo que está pasando Está bien ¿Eh? Barón, no me causa problemas Hasta tu madre me ha preguntado por ti Y yo le he dicho que yo no la he vuelto a ver más Ay, Dios mío, Barón, vayas Por favor, Barón Yo me lo bendiga Te guarde mucho, ¿me puedo sentar? Claro, siéntese ahí, aquí Dígame, Cierro Un dolorcito de cabeza, mire, tormentada ¿No se tomó una pastillita o algo? Sí, yo me bebí una calvioperina Porque uno varios días, mire Como 15 días, con ese dolorcito Lo que pasa es que estoy pasando por un proceso Es un problemita y familiar Y ese dolor de cabeza no se me quiere quitar Dígame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Usted sabía que mi hija se me casó? Sí, yo estoy claro de eso Se me echó a perder Esa muchacha se me echó Usted ha hablado con ella, no la ha visto, nada Mire, yo tengo 15 días que no sé nada de ella 15 días Mire, Cierro, parece mentira Pero Dado a la casualidad de lo que usted me está diciendo Ese mismo tiempo tiene ella que no va a la iglesia Tiene 15 días que no va a la iglesia Y no tanto eso He tratado de comunicarme con ella Y tampoco me coge el teléfono Cierro, lo que a mí más me entrega, Cierro O sea, lo que a mí en realidad me da un poquito más De tristeza Es que su hija es una muchacha muy amante De entregar al 100% Y al tomar esta mala decisión A unificarse con este hombre Le ha llevado a ella A llevar a un término de disminuir en cuanto a la fe Entonces, en realidad, en realidad Lo que está pasando con su hija es algo muy, muy, muy tremendo Pastor Mire, yo estoy en una situación Que yo no duermo Yo tengo una crisis de nervios Porque, mire, mi hija no me llama Yo la llamo No me coge el teléfono Y nada Mire ¿Usted sabe cuando una madre está desesperada? Sí, claro Claro Mire, Cierro En realidad Lo que yo quiero tratar de decirle Para que usted entiende y comprende ¿Usted sabe cuándo sucede este tipo de casos? Cuando tanto la mujer como el hombre se desespera A unificarse a una pareja La cual no es de parte de Dios El unificarse a esa persona Entonces, yo le voy a hacer una pregunta O sea, acaso el padre de ella tampoco lo ha llamado a ella Porque quizá No, no llores Dice quieta Cójalo suave Cójalo suave Es lo único que tiene que poner todo en la mano del Señor del Cielo Le dile al Señor Señor, ayuda a mi hija Y usted no ha tratado de ir a su casa Porque yo no he podido ir En sí, yo no he podido ir Porque le voy a ser sincero Según yo he escuchado El esposo de ella es una persona Muy alterada Una persona en realidad Muy incomprendible Entonces, yo no he podido ir Y simplemente lo único que he estado haciendo es llamándola Por ejemplo, en el día de hoy Yo le he llamado aproximadamente como cuatro veces Manó me coge el teléfono Mire, si él Le voy a acercar Desde que yo pueda Ver a su hija Se lo voy a decir Se lo voy a poner claro Va a decir Mira, tú te acabas de casar con Lucifer Tú te acabas de casar con el alipop Porque todo aquello que te impide Acercarte al Dios del Cielo No es de parte de Dios Entonces, usted tiene que entender Y comprender, Cielo Que en medio de todo Dios nos brinda una excelente sonrisa Ay, por tú, mire Por tú, mire Yo lo que tengo es miedo Temor de que mi hija Ese hombre me la mate Porque yo tengo que irse Y a que no se la de ella Cielo, pero mire En el caso mío, ¿cómo pasó? Ese hombre dice que es peligroso Yo no puedo ir donde ella Porque en realidad Su esposo Voy a decirle, reitero Vaya la redundancia Es una persona alteradora Pero usted como madre Estoy segura que si usted va Usted va a desenvolver el niño Usted va a saber Qué es lo que está pasando Porque no es posible Pero usted sabe dónde ella vive Ella dice que se mudó No, no, no Todo eso es mentira Y cuando viene a ver ese Cuento del marido De ella Para que nadie vaya ¿Qué es lo que yo le recomiendo? Lo que yo le recomiendo a usted Es que la visita Que vaya donde es Porque es que usted No puede estar nada más Y disculpe ¿Qué le voy a decir? Llorando Y llorando Pero usted tiene que salir No, eso no me lo diga usted Usted no sabe Lo que hay un dolor De una hija De una madre No, eso no venga usted con eso Yo estoy a ganar de Dios Y creo en Dios Pero mi hija es mi hija Y a mí que me duele Usted lo dice Porque usted no tiene hijo No, no, no Usted no tiene una hija hembra Así que está pasando Con lo que está pasando Mi hija No Mi amor Ven acá Dime Voy Dime Mira, te voy a decir algo Yo voy a llegar allí Que cuando yo vuelva Aquí otra vez a la casa Te encuentre aquí Oíste Pero tú sí eres inconsciente ¿De inconsciente de qué? Mira, yo me paso Todo el día entero Aquí en la casa A mi mamá No la he visitado Yo no voy a la iglesia Tú nada más quieres vivir Andando yo aquí Y te amo Volviéndome una vieja Y empezando Ven acá Ven acá Tienen que entender Y comprender Que yo soy el hombre De esta casa Oíste Ya ¿Para qué? Porque tú te casaste Pues para atenderme a mí Eso no fue lo que tú me dijiste ¿Y el qué? Tú a mí me dijiste Que ibas a ir a la iglesia Pero es que tú Tú me dices a mí Que para qué nos casamos Dímelo tú Pero tú lo sabes muy bien ¿Y para qué fue? Pero yo no sé Dímelo Porque yo creía otra cosa Pero es que tú tienes que atenderme a mí Amigo Tienes que atenderme Yo soy el hombre Es que eso no es así ¿Cómo que no es así? No Yo soy la cabeza de tu hogar Amigo Tienes que atenderme Además Yo tengo 15 días Que no voy a ver a mi mamá Después que tú y yo nos casamos Ay, ¿qué tú quieres? ¿Cómo que yo quiero? ¿Cuántos días fue que tú dijiste? 15 días Pero ese tiempo Tenemos tú y yo de casados Y yo no he ido a mi ver a mi mamá ¿Pero son 15 días? Nosotros podemos ir Dentro de 15 días más Durar por lo menos un mes Ahora, bien Ella ha venido aquí En tu casa Dime Conténtame ¿Ella ha venido aquí? No ¿O entonces? ¿Es lo que tú estás hablando? Pero eso no fue Eso no fue, no Yo te expliqué a ti Yo me voy Y cuando yo venga Que te encuentre aquí Pero eso no fue Lo que quedamos ¿En qué quedamos? ¿De qué? Tú ni siquiera Me dejas ir a la iglesia ¿Y qué tú quieres? Tú quieres que yo esté Aquí en la casa ¿Es lo que tú no quieres entender? Mira, tú tienes que entender Que la iglesia somos nosotros Oíste Y tú estás para atenderme a mí ¿Y qué ves? ¿Ay, qué tú quieres entender? Yo quiero atenderlo más a ellos Que a mí Y ya tú estás leyendo la Biblia Y no sabes que la Biblia Dice que no hay que dejar Y se decongregar Y tú me tienes aquí Como si yo fuera tu esclava Yo soy tu esposa Mira Te dije ya ¿No es verdad? Yo voy a llegar Y cuando yo vuelva Que te encuentres aquí Para que te estésme hablando Tanto Y parate Sigue haciendo Lo que tú estás haciendo Mejor Dios mío Yo ni Yo ni sé Para qué me casé Con este hombre Tanto que a mí Me lo dijeron Hoy está ahí de cabezo No haga yugo desigual Yo creyéndome Una cosa Y me salió otra Ay, qué miedo Pastor Yo te guardo Sierva Bendiga Amén ¿Y tú estaba hablando con la madre? Sí, estaba hablando con la madre de Mónica Mire, antes de que usted empiece Decime lo que me va a decir Yo estaba visitando a Mónica Acuérdese que ella vivía Al final de la calle Amando a la derecha ¿Usted estaba para allá? Sí, fui para allá Porque me preocupa Sería bueno entonces Que usted hable con la madre Déjeme decirle No, yo entro para allá Yo alcancé De hablar con ella Unos cuantos segundos Por la persiana Ella me dijo que me fuera Porque el esposo estaba ahí Y que no quería seguir Teniendo problemas con él Que él no acerta Que vaya gente allá Mire, Cielo Con razón La Sierva tiene como 15 días Que no va a la iglesia Tiene que entender Que esas son las consecuencias Cuando el hombre O la mujer Desobedecía Entonces Yo hablé muy claro con ella Ella se me acercó Y me dijo Pastor Me voy a pasar Ella me lo comunicó Y me dijo a mí Que en el nombre de Jesús Su esposo iba a llegar a Cristo Mira Mira Al Cristo que llegó Entonces Usted estaba hablando con ella Con la persiana Yo hablé unos cuantos segundos No que hablé gran cosa Ella me dijo que me fuera Ministro ¿Cómo usted la vio? ¿Usted la vio agolpeada? No, no Físicamente hablando Ya está bien Ahora hay que verlo espiritual Porque cuando una persona Dura 15 días sin congregarse Cuando viene a ver Sin ayunar Y sin orar Porque es un demonio Que tiene adentro De su casa La tiene secuestrada Esto se puede decir Que esto es un secuestro Entonces hay que hablar Con su mamá Y decírselo claro Para que ella ponga Una denuncia En contra de ese delincuente Porque ese es un delincuente O con una persona Que agarre a su pareja Y la tenga trancada Y no permite Ni que siquiera Vaya a la iglesia Y mire Esto se está saliendo De control Yo creo Que hay que hacer Una reunión En la iglesia Y tratar de coger Para donde la sierva Por lo menos Que sea 12 o 15 hombres Pastor Porque cuando hay que Actuar con la fuerza Hay que actuar con la fuerza Muchísimo de nosotros Se lo comunicamos a ella Ella sabía el demonio Que era ese hombre Lo que pasa que yo no sé Qué diablura fue que ella le vio Porque de Dios No le vio nada Y ella se entregó a ese hombre Escúchame Ya el palo está abajo Ya no hay que comenzar Ahora está señalando No, no, no Hay que buscar la manera De que ella sea liberada De ese abismo De ese espíritu del diablo Entonces es un demonio De ese hombre Porque vea Oígame lo que ella me dijo a mí Porque usted no me dejó explicar Lo que me dijo a mí Pastor Me voy a casar Digo Mónica Está muy desesperada Aguántate No te desespere Dios te va a entregar A ti A la persona Pastor Ese es el hombre Que Dios me tiene En una revelación Dios habló conmigo Que ese es el hombre Que ese es aquello Que esos son los otros Es que el diablo Pastor También se revela Entonces ¿Qué pasa? Él también la tenía endulzada De que él De que ellos se casaban E iba a visitar la iglesia Juntamente con él Y salió otra película Ni va él Ni deja que ella vaya Es que mucha gente de boca Habla muchas cosas Y promete mucho Es de hechos Es con hechos Por eso él le dice Que este evangelio Será predicado Por testimonio Es lamentablemente El caso Hay que buscar una solución Porque mire Voy a decir Espero que su madre No nos escuche Que ese hombre Es capaz de matarlo Si esa muchacha Esa mujer De un momento a otro Sale al colmado Y ella Se da cuenta Que anda para el colmado Ni pensemos cosas Ni pensemos cosas A nosotros Nos queda Orar Pedirle al Señor De que Dios sea quien Haga las cosas Conforme a su voluntad Siervo Yo voy a llegar Yo también voy a llegar Porque en realidad Recuérdese Que hoy hay el culto En medio de todo Arranquemos para allá Para orar Era de adoración Alabanza Vamos a coger de oración Para orar Amén Para todos Que los guarden mucho Mi amor Dime Dime Mueve Te voy a hacer una pregunta Dime Tú no me puedes dejar Ir a la iglesia ¿Cuándo tú me vas a dejar? ¿Dejarte ir a la iglesia? Mujer ¿Pero qué es lo que a ti Te está pasando últimamente? ¿Qué es lo que a ti Te pasa en esa cabeza? ¿Pero de dónde tú me conociste? Fue en la iglesia Pero que tú puedes orar aquí Aquí tú puedes orar Esta casa es bastante grande Por aquí Tú tienes que salir Con una Biblia ¿Tú tienes tu Biblia ahí? Cuando vine a ver Tú estás para tener Una Biblia por ahí ¿Pero de qué? Para salir Como esta gente ¿Para qué a la iglesia? Ahora yo soy Ahora aquí Yo soy esclava tuya Esclava no Pero tú eres mi esposa Tú tienes que obedecer A mí aquí en la casa Sí, pero déjame ir A la iglesia ¿A qué? ¿A qué? Yo ni nada voy a decir Tanto que a mí me lo dijeron Tú no tienes que Te dijeron Tú no tienes razón Mira Ponte tú Pero yo no voy a ser Malo ¿A qué tú le tienes miedo? No me hable todo malo Yo no voy a ir para la iglesia Escucha lo que voy a decir Ponte tú en mi lugar Ponte en mi lugar ¿Pero cuál es el lugar? Para que tú veas ¿En qué? ¿Por qué tú no te pones Ahí mío? Oye, yo a ti te lo di Si tú quieres orar Voy para esa iglesia Andá ahí orando Mejor aquí Que aquí tú no me encontrías Como chinche con nadie Mi pleito con nadie Amigo, tú tienes que obedecer ¿Tú te imaginas? Tú y yo no tenemos 15 días Y tú me crees Que yo soy toda clave Pero enseñándote Para que tú veas Cómo es Que se vive en un hogar Yo no tenía esa cara Cuando yo te conocí Pero yo Sinceramente Porque yo a ti no te entiendo Hoy en día, mujer ¿Qué es lo que a ti te pasa? Tú tienes que entender Y comprender Como dice mi amigo Que yo soy el hombre De tu hogar Y yo tienes que tener Misericordia Con gente como tú Ay, ¿qué tú quieres? Incluso Mejor a Dios le agrada Lo que yo hago Porque yo a ti te estoy mostrando Para que tú veas Yo a ti te estoy educando Enseñándote Porque dice Un refrán por ahí Que el hombre hace la mujer Y también la mujer hace el hombre Tienes que entender Que yo soy la cabeza ¿Qué es lo que me quieres tener Como esclava? ¿Tú no me quieres tener Como esclava? Esclava no es Yo a ti te tengo amarras Pero déjame ir a la iglesia ¿Por qué a la iglesia? ¿A qué? ¿Yo voy a ser? ¿A qué? A los mismos Yo estoy a ti Que yo no voy para allá Y tú tampoco vas para allá Tú no vas para allá Y yo tampoco Aquí tú vas a ir Ahora ahí Ni a mi mamá Cuando yo salí para allá Cuando yo salí Espérate Yo te lo dije ya Ay Dios mío No puedo seguir así Voy a llamar a mi mamá Yo no puedo Te ir así Así yo no puedo Dios mío Que lo coja Ah mami Qué bueno Que cogiste el teléfono Mami Yo tengo una situación Que ya yo no aguanto Pero yo quiero hablar contigo Por favor Ven a la casa Ven Que te extraño mucho Quiero hablar algo importante Por favor mami No, no Yo no te puedo contar ahora No, no Tú tienes que venir Ven por favor mami Ven Tanto que a mí me lo dijeron Ven por favor Para yo decir Lo que me está pasando No quiero hablar con alguien Y ese alguien es Ven 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 A ver No es yo mami Gracias Soy yo Mi hija Dijo a mí Que no me casara Con ese hombre Yo no hallaba Con quien hablar Porque Mami En la del teléfono A mí me encrundió Mi hija Mira Allá fue el pastor Preguntando por ti Que tú tienes Barsa de día Que tú no vas a la iglesia Que no te ven Que qué es lo que ha pasado contigo Yo le dije al pastor Que yo tenía que ir A ver A dónde tú estabas Porque yo me cansaba De llamarte De no sabía nada de ti Que tenía como 15 días Que tú no No me llamas Me canso de llamarte Y no me coge la llamada Yo le dije al pastor Algo está pasando Con mi hija Y el pastor Digo Ella tiene base días Que no va allá Es que yo no entiendo Mami ¿Y por qué tú has dejado De ir a la iglesia? Él no me deja ir Yo le suplico Déjame ir No me deja ir Él ha cambiado Él no era así Eso no fue lo que Él me mostró Él me dijo Que iba a ir a la iglesia Me mostró otra cara Yo ya no sé qué hacer Yo dije Yo voy a llamar a mami Porque yo no puedo Seguir así Mija Eso me está enfermando Yo no sé Desde que tú te fuiste Con ese hombre Yo tengo miedo Yo tengo temor Mija Si esa relación No te conviene Deja ese hombre Yo tengo miedo De que ese hombre Te mate Y a mí vayan a mi casa Me llamen Y me digan Que ese hombre Te me mató Tú no sabes Lo que yo he estado pasando Estos días Por eso tuve que Averiguar Qué era lo que te pasaba Y a ver Cómo yo me comunicaba Ay mami Ayúdame Por favor Sácame Ya yo no quiero estar aquí Ya yo entendí Yo entendí ya Que no podemos hacer Yugo desigual Mira Es difícil Mija Si tú sabes Que ese hombre No te quiere Si tú sabes Que tú no vas a volver Con él Yo te llevo Para mi casa Ese problema Yo lo resuelvo No mija No tengas miedo Que tú vas a estar conmigo Y yo siempre Te voy a cuidar Tú no puedes tener miedo Mija Tú no puedes tener miedo Yo te voy a cuidar Tú eres mi hija Mire Si él la ve aquí Eso es Él está putrado Él no quiere que nadie Me vea Yo no entiendo Por qué Porque yo no le he hecho nada Yo no hago nada Tú no puedes seguir Llevarse de consejo Y mira Tan entregada Al Señor Que yo era Ya yo entendí También Que la Biblia dice Que engañoso Y perverso Es el corazón Yo dije Que veía sueños Yo veía imágenes Esa era mi pareja Y ustedes me lo decían Yo no creo que Dios Da eso Así Ya yo entendí Pero que no sea tarde Mira mija Tú sabes lo que yo te aconsejé Tú nunca Te llevaste de tu madre Y tanto que yo Te llamé al consejo Te decía Mi hija La cosa es así Así No te echa a perder Así Como tú quieres irte Sin saber quién es ese hombre Tú no sabes de dónde ese hombre vino A dónde vive Ni nada Mira Todo lo que tú estás pasando Ahora La situación que tú estás pasando Y todo esos disgustos Que tú estás viviendo Es por no llevarte de tu madre Si te hubieras llevado Tú no hubieras estado así Como tú estás ahora Una madre nunca aconseja A un hijo Por mal Mi hija Tienes que llevarte De tu madre Porque La madre Presiente en el corazón Lo que le está pasando A un hijo Por eso yo vine De ti Mi hija Pastor Dígase Te bendiga ¿Cómo se siente? Estamos bien Gracias a Dios Hoy tenemos servicio ¿Verdad? Claro Claro Tenemos servicio Es de ser la gloria La cual El pastor Vicente Beltré Estará dando La exhortación Ya usted sabe Si usted tiene que hacer Cualquier cosa ¿Será el pastor El pastor Porque el pastor De usted No digo el pastor Porque es una iglesia invitada Ah Ok Ya Y si usted tiene que hacer Cualquier religión Pues hágala Eh Yo en realidad Voy a ir ahora Donde la casa De la hermana Mónica Porque ayer Cuando yo la visité Noté encima De su rostro Una grande Preocupación Una gran Preocupación Y a mí como hermano En Cristo Me preocupa Pastor Yo sé que usted Habló mucho con ella Que no se casara Que esperar El tiempo de Dios Pero lo que está hecho Está hecho Y en realidad No podemos abandonar O sea Tenemos que darle seguimiento No porque yo no le he abandonado Incluso En el área De no visitarla De no buscarla No porque yo no la visito Es por el marido de ella A ser sincero Pero yo estuve hablando Por teléfono con ella Dios No sé cómo Ella agarró el teléfono Ella me dijo Que era que su esposo No estaba allá Entonces pude hablar con ella Y ella estuvo hablándome El ministro Me estuvo diciendo Que la condición de ella Es crítica Y que ella le quiere buscar Una solución Al estilo de vida De ella Mire lo que pasa Ella me dice Que no quiere continuar Y yo le dije Pero entonces sal de ahí No Oiga que es lo que pasa Pastor Estos casos no son nuevos Usted tiene más experiencia De yo de la vida Y en cuanto al evangelio Estos casos Se dan a menudo A nivel mundial Porque Una mujer Un hombre Le brinda un mundo De fantasía Le habla bonito Le promete muchas cosas ¿Y qué sucede? Meten los dos pies En un solo Zapato Pastor Yo quiero ir allá Y espero en Dios Que el esposo no esté Que ella me reciba Con mucho amor Que me aclare Alguna inquietud Que yo tengo Hacia ella Hacia lo que le está pasando No Me voy a ser sincero Y la voy a hablar A la gente Tiene que tratar De no involucrarse Mucho en eso Porque es que pasa Si por Dada cosa de la vida Dada circunstancia Usted llega a la casa De ella Y ese hombre Va y llega Y lo encuentra ¿Qué va a pensar? Entonces Él sabe Yo soy cristiano Sí, sí Pero son personas Tóxicas Son personas celosas Son personas que ¿Por qué no la dejan salir? Es porque Es porque tiene miedo De que cree Que ella se va a enamorar O que se la va a enamorar Entonces Ya esto no es cuestión De orar Concedente a ella Yo soy sincero Esto es cuestión De acción De levantarse En pie de guerra Y que ella diga Ya hasta aquí Esto es más que claro Que su madre Ha hablado con ella La iglesia que viene Escúseme el tema Pastor La iglesia que viene La invitada Usted dijo que viene ¿Cuál iglesia es esta? Esa es la iglesia Alfio Omega Oh, sí, sí El pastor 23 Ellos estuvieron allá Hace como tres semanas Como tres semanas Sí E incluso Esas tres semanas Fue donde ella Decidió casarse En esa actividad Que ella me dijo Pastor Me voy a casar Yo porque No sé Lamentablemente El caso Sierva Ella tiene que asumir Sus responsabilidades Y sentarlo A decirle Mira Ya yo no puedo No Que se ponga loco Yo voy a llegar Yo voy a ver Si hablo con ella Sí, pero recuerda Lo que le dije Sí, Dios bendiga Para todos Amén, Dios guarde Sierva Sierva No hay nadie Sierva Tiene que estar Tiene que estar Para el pato Porque la puerta Está abierta Sierva Dios bendiga No hay barón Dígame No estaba llamando En su casa Y nadie me respondió Vi la puerta abierta Del pato Y entré para acá Cuénteme ¿Cómo le ha ido? Ay, yo ni sé Cómo decirle No es fácil Barón Yo he tratado De Mire, ayer Cuando yo vine Con la persiana Que hablamos Unos cuantos segundos Yo vi su cara Preocupada Y quise venir ¿Qué es lo que está pasando? Más de 15 días Sin ir a la iglesia Es que es difícil Barón Oren por mí Háganme favor Y su madre Usted se ha comunicado Con ella Ella vino Ahorita Yo la había llamado Y ella vino Se acercó a mí Y yo le estaba explicando Barón Aquí lo único Es que hay que orar ¿Qué puedo yo hacer? Es que ya el palo está dado Ya el palo está dado Imagínese Ya usted tomó la decisión Mire, lo más Que yo le puedo recomendar Lo más Es La Biblia dice Que lo que Dios unió No lo separe El hombre Ahora bien ¿Usted cree que Dios unió Este matrimonio? ¿Usted cree que este matrimonio Es de Dios? Es una pregunta Que yo le hago ¿Usted cree? Es que usted se casó Sin la dirección De Dios Usted Se casó Sin Dios decirle Que se casa Y Romano 8.14 Dice Que todos los que son guiados Por el Espíritu De Dios Esos son Los hijos de Dios Entonces usted seguió Por la carne Usted no seguió Por el Espíritu Entonces Mañana no le eche la culpa A sierva Si le sucede algo A usted Ahora La Biblia dice Que debajo de su sala Estamos Seguros Lo que yo más Le recomiendo a usted Es que ore Es que Le pida a Dios Misericordia a usted ¿Por qué? Porque si Se le mete el diablo A su esposo O sea Se le manifiesta el diablo Porque el diablo Está dentro de él Si se le manifiesta Y le sucede algo A usted Usted no puede Echarle la culpa A Dios Ahora Clame a Dios Por misericordia ¿Por qué? No es fácil Yo Vine a recapitular Ahí tarde Ahí yo me di cuenta Barón Todo el mundo Me lo decía Ustedes saben Lo que más A mí me afecta Esto O sea Lo que más A mí me da coraje De esto Que estos casos No son nuevos Estos casos Siempre se dan Que muchas veces Jovencitas Jovencitos Se casan Por la emoción De la carne Por los deseos De la carne Y después que meten Los dos pies En un solo zapato Viven llorando Pero gracias a Dios Que la Biblia dice En el Seamo 136 Verso 1 Que alabara a Dios Porque eres bueno Porque para siempre Es su misericordia Gracias a Dios Que la misericordia Dios es para siempre Por su misericordia No hemos sido consumidos Dice la palabra Es cierto Es cierto Créame Que cada día Y los días Van pasando Y yo digo Dios mío Pero ven acá Nada más son 15 días Ay Dios Imagínate tú No, no Yo merezco Este castigo Por esta desobediencia Yo no sé Si es castigo Yo no sé qué Pero Cada quien debe ser Lleva su cru Barón Yo lo que le pido A Dios Que me dé la fuerza Porque así como usted lo dice A veces yo tengo temor Ese hombre se pone Que si usted lo ve Yo no puedo hablar Con nadie Yo no puedo hablar Ni con mi mamá Ese hombre me encontró Y teléfono Barón ¿Y qué fue lo tan grande? Que él O sea Lo tan bonito Que él le habló Que usted se entregó Que usted se fue con él Porque nosotros los hombres Cuando queremos conseguir algo Ofrecemos luna Y tierra Y sol Y universo Y planeta Y ustedes muchas veces Se creen Toda la estupidez Que nosotros Nosotros íbamos prometiendo Ay Barón Yo ni sé Yo a veces miro Y ahí es que se cumple Lo que le dije Engañoso y perverso Es el corazón Más que toda la cosa Yo estoy en creer Porque ya Ya yo no sé Ni lo que Oye Como 16 días Llevamos de casado Mal contado Porque a mí hasta la cuenta Se me han pedido Porque ya yo no quiero Ni tal Con ese hombre Barón Lo que a mí me hace Lo que a mí me hace Ya a mí se me ha ido Yo sé No quiero salir corriendo Oiga lo que pasa Cielo Usted duró muchos años Esperando en Dios Usted llegó 25 26 27 Muchos años Esperando en Dios Y muchos hombres Usted lo rechazaba Porque usted no sentía Casado Sin embargo Después de tantos Sacrificios Después de tanto Esperar Usted viene y comete La estupidez El error de su vida Y se casa Mire Seba Yo le voy a decir Honesto Yo le voy a ayudar A orar Presénteselo a Dios Clámele a Dios La Biblia dice Que la oración Abre el puerto Que la oración Hace milagros Clama a mí Yo te responderé Clámalo justo Y Jehová los oye Jehová va a hacer algo Si usted se levanta En fe en oración Y yo me voy a tener que ir Porque yo no quiero Que él llegue Porque yo soy Pero ayúdame a orar Y díganle a la iglesia Yo soy Mire 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 Es un hombre temeroso De Dios Y voy a la iglesia Y respeto a Dios Pero si un día Se me cruce en mi camino Y me hable estupidez O me encuentro en su casa Yo hablando con usted Cosas de Dios Cosas espirituales Mire Yo ni sé lo que a mí me coja Porque es un estúpido Dios le bendiga Cierro La primera La sierva Sierva Oh pastor Dios me lo bendiga Dios me lo guarde ¿Y usted cómo está? La sierva En mi casa Terminamos de hacer La oración ahora mismo Allá en de Juana Mire sierva Gloria a Dios Que la veo Recuerde Recuerde Que tenemos Una iglesia invitada La iglesia AFI Omega Viene para la iglesia Nosotros La cual viene Junto de sus miembros El pastor Si yo sé Que ahí viene Mucho invitado Si pero El pastor Beltré ¿Usted ve? Y él va a predicar Por lo tanto Que es muy bueno Excelente Recuérdese que En la otra vez Él predicó Hace tres semanas atrás Mire Recuerde Que usted La encargada De tratar De que la silla Y todo esté organizada ¿Sabes? Mantenga todo eso Yo siempre me encargo De eso Sí Aunque usted sabe Que yo no tengo La mente mía buena Ahora mismo Mire sierva Si usted me va a hablar Del tema De la hija suya Usted me disculpa No me hable De ese tema No me hable De ese tema Porque En realidad Ella tomó Esa decisión Ella que resuelva Ese problema Y quizás Usted te va a decir No pero el pastor Está como Haciendo raro No Lo que pasa es Que dice Usted me excusa Pastor Usted sabe No tranquilo Sabe que mi hija Yo lo entiendo Un hijo Yo lo entiendo Yo lo entiendo Y lo comprendo Pero ese tema No me lo toco Usted me disculpa Está bien Usted me excusa Entonces Lo que yo quiero Que usted se enfoque En la iglesia Que usted se enfoque En la iglesia Que se enfoque En la regla de la silla Y todo eso Y del brinde Yo Usted sabe Que yo siempre Me he preparado Siempre yo Soy la que estoy Encargada de eso Usted sabe Que yo nunca Le he quedado mal Yo lo hago Sí Y que no Y que Nosotros lo que tenemos Es que estar pendiente En las cosas de Dios Conectado con Dios Porque usted Si usted se vive Pendiente de otras cosas Usted se preocupe De las cosas de Dios Téngalo pues seguro Que usted lo que va a pedir Es su salvación Yo estoy orando Mucho por mi hija Para que vuelva a la iglesia Eso es lo único Que nos queda Yo la tengo en oración Orar Orar Pero ella es la que Tiene que tomar una decisión Sí Pero Si usted por si acaso Lo que usted va a llegar A su casa De pronto Usted ve al hermano Juan Carlos Dígale ¿Usted lo está esperando aquí? Sí Que venga aquí a mi casa Que quiero hablar De algo con él Pues está bien Porque en realidad Juan Carlos Es un buen muchacho Que toca bien la guira Y toca bien también El piano Yo no quiero que hoy Toque la guira Sino que toque el piano Pero usted sabe que Juan Carlos También es un muchacho Muy medido Muy recto Sí Por eso quiero hablar De las cosas Con él antes Porque cuando a veces Se atreve a no ir Y a mí me gusta La cosa como son No, usted sabe que no Ustedes siempre Lo han tenido en cuenta Y él siempre Ha estado ahí Sí, sí Pues Por si acaso A usted ya le entregan El dinero del brin Sí Ya todo eso está resuelto Ah, ok Sí, ahí no hay problema Usted sabe que con eso La gente Ok Estamos hablando Un aproximado De 50 a 60 miembros Más la cantidad De miembros que hay allá Sí, todo eso está preparado Ya todo eso está resuelto Pues está bien entonces Cierra Yo te guarde más Cuídese mi amor Déjame llegar Yo se los mando Para acá entonces Ok Ay, mi amor Tú tienes rato Que llegaste Yo no te vi Llegar Sí, yo tengo ratico Yo te vi ahí En el patio Y te dejé tranquila Mira, mi amor Yo quiero hablar contigo Hace un ratito Yo estaba hablando Con mi mamá Que ya vino Me respeto Yo lo que tú me quieres No, que Yo necesito un poco De vida propia Que me deje Por lo menos Ir a la iglesia Visitar a mi mamá Porque cuál es el problema Porque yo no puedo Vivir Esa parte De De como yo vivía Que viendo a mi familia Yendo a la iglesia ¿Qué es lo que a ti te pasa? Díjeme Ahora vuelve tú Otra vez con lo mismo Vuelve a insistir Que te deje ir a la iglesia Yo quiero saber Cuál es el problema ¿Qué problema? Tiene que haber un problema Pero tú debes saber Lo debes imaginarte Tiene que haber un problema Porque cuál es la situación Cuál es el problema Que tú no me dejas ir A ningún lado ¿Y para qué Que tú quieres ir a la iglesia? Oye ¿Para qué? Pero ¿Y dónde tú me conociste? Yo no voy a hacer nada mal Yo voy para la iglesia Pero ¿Cuál es el problema? Porque yo quiero saber Yo quiero entender Porque tú y yo Íbamos 15 15 días De casado Y yo ni siquiera Visito a mi familia Yo no voy donde mi mamá Yo no voy a la iglesia ¿Por qué tú no me quieres dejar ir? Entonces tú no me quieres decir ¿Por qué tú no me quieres dejar ir? Si tú sales Donde quieres Y todo Y yo no salgo a ningún lado Pero yo soy el hombre Aquí es tú La que tienes que obedecer Pero ¿Cuál es el problema? Dime Porque yo quiero saber Aquí tú vas Y te enamoras Tiene un hombre Allá en la iglesia Dime ¿Eh? Y si vas Y te enamoras Tiene un hombre Allá en la iglesia Y yo soy Y si yo considero Que yo soy el hombre Y tú eres mi esposa Aquí tienes que estar Es que yo no estoy pendiente A eso Y para tú comunicarte Con Dios Tú lo podías hacer Aquí Tú no tienes que estar Yendo para esa iglesia Pero que Pero óyeme Si yo antes No me casé con nadie A ti porque te elegí ¿Tú te crees Que yo estoy en eso? Tú con más razón Tú tienes que estar aquí Déjate de eso Mira ¿Quién es que te está llamando? Ay Dios mío Pero ya yo vi Que tú estás futrado Futrado Pero mira Que es el alarma De la pastilla Que me tengo que beber No porque Tú tienes problemas No como el celular Tú y yo son así Pero ¿Y qué celadera Que tú tienes? ¿Qué celadera? Yo no estoy usando Yo nada más te voy a decir algo Si tú vas a seguir En esta situación ¿En qué situación? Yo no voy a estar contigo Porque yo no puedo estar así Yo no puedo estar así Lamentablemente tú Mira lo último Que tú me salgas Está celadera Y por eso no me dejas salir Nada más te lo estoy diciendo Tú cambias O cambias No vamos a seguir así ¿Qué cambia? ¿Qué? Yo no sé el hombre ¿Qué? ¿Qué tiene que haber El timer? O ya se cree que yo ¿Qué? Señor Dios Todopoderoso Quiero hablar contigo Por favor Escucha a tu sierva No me abandones Señor yo te pido En esta hora Por favor Te lo suplico Ayúdame Ayúdame Señor Que ya no puedo más Yo entiendo Que cometí un error Yo entiendo Que lo hice mal Pero ayúdame Ten misericordia A tu sierva Señor Ayúdame Dios Estoy desesperada Estoy desesperada Han sido difíciles Estos días Señor Perdóname Sierva mire Cójalo suave Cójalo tranquilo Dios No se desesperen Yo sé que usted ha pasado Con un sin número De necesidades Por motivo de su hija ¿Usted entiende? Pero mire Lo único es que Tenemos que continuar Orando Por eso Llamé a usted Llamé al ministro Para hacer un clamor Entre los tres A favor de ese matrimonio Buscando la manera Que Dios Lo construya O que Dios Desbarate Todo lo que tenga Que desbaratar Pero que Dios Haga Conforme a su Amén Vamos a comunicar Los dios del siervo De reino de manos Padre Gracias En el nombre de Jesús Te damos la gloria Amén El poder La adoración Los dios del siervo Amén La cual ha tomado Una decisión No acta Señor Padre Pero la Biblia dice Señor Que tú peleas Por nosotros Amén Tú peleas Por tus hijos Señor Padre Y que para cualquier cosa Dice Señor Padre Tu palabra En el libro de Apocalipsis Que abogados Tenemos para con nosotros Señor Por eso Clamamos ante tu presencia Amén Que sea tú Tomando control Organiza Dios Señor En ese hogar Organiza Todo lo que tenga Que organizar En el nombre De Jesús Amén La Biblia dice Que claman lo justo Y Jehová los coge Amén Yo sé que su hija Herencia de Jehová Son los hijos Dice el Salmo 122 Eso lo sabemos Pero Lo que Dios No organiza No lo organiza El hombre Lo que Dios No puede quitar Tampoco lo va a quitar El hombre Amén La Biblia dice Que para Dios Todo Es Posible Amén La Biblia dice En el Salmo 46 Verso 10 Estás quieto Y conoces Que yo soy Jehová Y seré saltado Entre las naciones Entonces Que pasa Lo que hay que estar Quieto Confiando en Dios Ya su hija Pastor La hija de la sierva Tomó una decisión Que lamentablemente No debió tomar Pero Dios Va por encima De todo pronóstico La misericordia Dios es grande Y va por encima De todos errores Por encima De todo pecado Que el hombre Comete debajo del sol Yo sé que usted Está indignado Un poco Con ese hombre Porque Por ese hombre Su hija Ha dejado De congregarse Por ese hombre Su hija Ha dejado Ha perdido Comunicación Con usted Pero Mire si es Dios Yo espero Que a mi hija No me le pase nada No tranquila Porque acabamos de orar Y yo sé que Hemos estado Hemos estado Orando Con el Dios Del cielo Y Dios Yo sé que va a ser Por forma Recuerde que La Biblia Habla De una gran historia Y es Sobre El profeta Daniel Fue lanzado Al pozo De los leones Y allí Dios Estuvo Dice que Cerró la boca De los leones Oye En medio Del problema Allí Dios Se glorificó Dios Se va a glorificar Yo quiero decirle algo A usted Se va a poder irse Tranquila Vaya Se vaya con Dios Recuerde que Hoy hay actividad En la iglesia Dios me lo bendiga Amén Lo que pasa que Sin proceso No hay victoria Amén Tiene que haber un proceso Para usted llegar A la meta final Amén ¿Por qué usted dice eso? Que como hombres Y mujeres de Dios Que somos Muchas veces cometemos errores Pero el diablo Muchas veces No incita a hacerlo mal Entonces hay que Mantenerse sumiso O sea Dios ha permitido Este tipo de 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 trompiezo De la sierva Es para Dios levantarla Vengamos a llegar Dios Gloria a Dios Mire usted Alfredo Hágame el favor Sí Mire Se casó con la hija mía Claro que sí La hija mía No es relajo suyo Para que usted La esté maltratando Como usted La está maltratando La hija mía La parí yo ¿Y qué te quiere Hacer con eso? Que usted le está Dando un maltrato A la hija mía ¿Qué es lo que usted Se ha llegado a creer? ¿Qué es lo que usted Está pensando? Pero doña ¿Qué es lo que usted Le está pasando? Dígame Ay Dios Pero la hija mía Se casó con usted Y la hija mía No tiene derecho Ni a llamar a su mamá Esa fue yo Que la parí Espérese Espérese Ella a usted No la llama Porque no quiere ¿Cómo que? Porque ella no quiere Porque si usted Le quita el teléfono Y se lo esconde Ella no puede llamar ¿Y qué es lo que usted Se está pensando? Dígame Doña tranquila Bájese Que son muchas mentiras Mire no se meta Conmigo doña Ella se casó conmigo Y se casó Fue con un hombre Y yo ¿Cómo que yo Que no me meta con usted? Yo no me tengo Que meter con usted Yo me estoy metiendo Con la hija mía No tampoco Porque ella es mi esposa Y no importa Que sea su esposa Pero fui yo Que la parí Señora Mire le voy a decir algo Que en pleito De madre y mujer Nadie se mete Bueno pues yo No usted no tiene Que meterse en eso Usted no tiene Que meterse en eso Le estoy diciendo yo Porque soy yo Que la parí Usted no tiene Derecho en ello Una mujer la hay Y usted no está Valorando Es que yo Yo soy responsable Es un tolete mujer Y usted no la valoró Doña Le está dando maltrato Deje su bla 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 Que yo soy responsable De su hija Usted no sabe Donde usted y yo Vamos a llegar En esa consecuencia Si a esa muchacha Me le pasa Pero dígame ¿Qué es lo que usted Se está creyendo? ¿Qué le va a pasar? A esa muchacha La parí Esa tiene doliente Si usted no tiene Esa tiene Oye ahora Se lo estoy diciendo Doña De no banda Nosotros dos De no banda A esa yo no le tengo Que dar banda Porque esa la parí Yo Esa me duró Nueve meses Si yo le estuviera haciendo Oiga Si yo le estuviera haciendo Eso que usted me dice Usted está hablando ¿Qué quiere decir Que mi hija No es habladora? Tiene que ser ¿Quién fue que le dijo eso? No yo ¿Quién fue que le saltó con eso? Pero ¿Quién le saltó con eso? Pero ¿Quién le saltó con eso? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dijo a usted? Usted no sabe La consecuencia Que usted va a pasar Si a esa muchacha Me le pasa algo Se lo estoy diciendo Usted tiene que pensar Bien lo que va a hablar Usted tiene que pensar Es usted lo que usted está haciendo Usted no se casó con ella Para maltratarle Y tenerle en su casa A trancar Que no pueda ni siquiera Vengarme la mano Ni siquiera por el teléfono ¿Y qué es lo que usted Se está creyendo? ¿Pero quién le dijo a usted Que a Buenos Aires No se lo estoy diciendo ¿Quién le dijo a usted? ¿Pero quién le dijo? Que a esa muchacha No me le llegue a pasar nada Porque hasta una uña Que se le parta Tenga la consecuencia Que esa me duele a mí Que fui yo A mí me duele más Porque es mi esposa No A mí me duele más Porque una mujer Es allí donde quiera Donde quiera usted Busca una mujer No, donde quiera no Donde quiera no Yo me casé con Esa es hija mía Este es buen fresco El boy cree que la hija mía Y... Estoy hablando Pepeja Pluma de burro Loca, ¿eh? Pero tú ver algo Yo le voy a decir a ella ¡Mónica! ¡Mónica! Dime, dime Ven acá Ven acá Escúchame, yo te voy a decir Yo quisiera saber Si es que tú le contaste algo A tu madre De lo de nosotros Ella allí se paró Y me habló en viaje Disparate Oye, lo que te voy a decir Yo quisiera saber Si es verdad Si tú sigues con esa actitud Tú y yo nos vamos a seguir ¿De qué actitud tú me estás hablando? Pero mira como tú me agarras Es que tú no tienes Que estás comunicando de nosotros A nadie Ni a ti Dime Está bien Sigue así Yo te dije a ti Los otros días Que si sigue así No íbamos a seguir Dios mío Lamentablemente Yo no puedo seguir con ella Hoy va a conocer Yo me voy de esta casa Yo me voy de esta casa Yo no puedo seguir con ella Yo no puedo Yo no sé ¿Qué es lo que ella está haciendo? Yo me cansé Yo voy de esta casa Yo no voy a tocir Oye, lamentablemente Yo vi que tú no vas a cambiar Tú sigues con la misma actitud Tú todo el tiempo lo mismo Y yo me casé Para estar feliz y tranquila Y veo que tú no vas a cambiar Lamentablemente me voy de esta casa Tú pretendiste O vete si tú quieres Yo me voy Vete Vete, estúpida Vete Mira A mí está bueno que me pase Mira cómo invento yo esa puerta Parece que no le importa Que yo me voy de aquí Allá es Vete 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.